Hola mi gente bella, bienvenida de nuevo a mi canal, hoy nos encontramos en Hobby Lobby así que les voy a dar un recorrido, espero que se lo disfruten, busquen su cafecito, su agüita, su té lo que a ustedes más les guste, vamos a comenzar Chau, chau 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 Gracias por ver el video 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 Los quiero mucho